Es muy difícil, vamos a tratar de poder llevar claridad y poder darle una herramienta a la gente que se va a atender para ver en qué momento, en qué situación puede determinar si es veraz lo que le están diciendo o no. Primero, la atención en lugares reconocidos, más allá de este caso que acaba Martín del enfermero que roba el sello y hace recetas truchas en un hospital reconocido, que por ahí son los menos cantidades de casos, los lugares reconocidos hacen toda una habilitación previa, donde uno debe presentar los títulos, debe presentar las matrículas, debe presentar las certificaciones de esas matrículas que están emitidas por los colegios de médicos. Es muy difícil que para ir a lugares reconocidos, sanatorios, instituciones grandes, un delincuente de estos, porque son delincuentes, pueda llegar a atender a un paciente. Sí, eso es importante decirlo. Punto número uno. Viste, vos sos médico, pero nosotros vivimos todos bajo esta situación donde todo el mundo recomienda. Viste, desde medicamentos hasta tratamiento o hasta milagroso. Che, no sabés, tenía la rodilla y conseguí un médico en Martínez, conseguí una médica en la drogué y empieza esta cosa que la gente, por contagio de otro, el boca a boca, lo termina haciendo. Y somos los argentinos en medio de recetarnos cosas, de tomar cosas sin autorización de ustedes. Somos complicados, ¿no? Soluciones, sí, soluciones mágicas, presta la atención, porque lamentablemente la medicina es ciencia. Las soluciones mágicas, a mí me convencen, qué bueno, parece magia. No, magia no, es ciencia, hay que tener cuidado. Soluciones mágicas en medicina prácticamente no existen. Es todo un proceso, un tratamiento, una evolución, que está obviamente avalada por un montón de estudios previos, que podemos discutir miles, pero bueno, como en el caso de las vacunas del COVID, que han disminuido la muerte, pero tuvieron toda una serie de estudios durante todo un tiempo. Exacto, exacto. La medicina es eso, es medicina basada en la evidencia, en la ciencia, que es importante entenderlo. Entonces, soluciones mágicas, no. Después, hay una página que es muy interesante, que esa tiene acceso toda la población, cualquier persona que tenga acceso a internet, que se llama, que de hecho lo estoy abriendo en mi computadora, el Sistema Integrado de Información Sanitaria del Ministerio de Salud. CISA.MSAL.GOV.A. Uno ingresa a esa página y empieza a desplegar una serie de plantillas. Dentro de esa plantilla está la agenda sanitaria de la Red Federal de Registros de Profesionales de Salud. Uno ingresa a esa plantilla y uno puede determinar, en base al número de DNI, nombre y apellido, y el número de matrícula, ahí ya está en el despliegue, ¿ves? Ahí está, ah, qué bueno. Exactamente. CISA. Esa es la página donde uno va a ingresar. Después donde dice, ¿sí? Fíjate, el de abajo, en los que van corriendo, ¿sí? En los que van corriendo, dice, agenda sanitaria, Refes y Refeps. Sí, claro. Ahí está, eso está muy clarito. Entonces, si ingresamos a la segunda plantilla, que es el Refeps, donde uno puede registrar, y fíjate que aparecen dos carteles, ahí está, hacemos clic ahí, aparecen dos carteles en rojo, muy interesantes, que dice, la búsqueda pública de profesionales de salud está limitada actualmente a profesionales médicos. Si no encuentra el profesional que busca, consulte con la autoridad jurisdiccional correspondiente. Entonces, uno puede buscar por ahí a través del número de documento, de la matrícula o del apellido y el nombre. Yo te voy a dar el número de documento mío. Ah, y lo hacemos el ejercicio, dale. 25, 450, 799. Y ponemos buscar. ¿Sí? A ver. Ahí aparece abajo. Ahí estoy yo. Ahí, en la cartecita verde. Ahí está, ¿no? Hacemos clic. Ah. ¿Sí? A la derecha de todo que dice que está el cuadradito verde. Al fondo, a la derecha de todo, está el puntito verde. Como un alta. Hacemos clic ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mi nombre, mi apellido, dónde estoy habilitado para trabajar, con mis números de matrícula. ¿Sí? Mirá. Esto es lo más importante para uno tener. Ah, bueno. Una certeza de qué médico lo está atendiendo. Ahora, Rodri, ¿cómo nos falta todo ese ímpetu por hacer todo eso? Porque la verdad que debe ser muy poca la gente que antes de atenderse con un médico, por más que sea particular, digo, se mete en el SISA, hace todo esto, lo busca. Por lo general, terminás confiando, no te queda otra. Es que la gente no sabe todo esto. Se trata de confianza, claro, se trata de confianza. Lo que pasa es que ante la vorágena o la pandemia, como ustedes lo describieron, de la cantidad de profesionales, pero no solamente médicos, enfermeros, psicólogos, quinesiolos, todos estos que son delincuentes y que usurpan matrículas y títulos profesionales de alguna persona que estudió, lamentablemente tenemos que llegar a esto, a corroborar la identidad del profesional que nos está atendiendo a través de estos mecanismos, que son mecanismos muy sencillos que los podemos hacer a través de un teléfono celular. Pero es importante tenerlos en cuenta, ¿para qué? Para poder nosotros corroborar la identidad de la persona que nos está atendiendo si tenemos dudas. Si no tenemos dudas y confiamos en el profesional y lo conocemos y sabemos que es un profesional de carrera, con experiencia, no tenemos necesidad de andar haciendo todas las corroboraciones. Pero ante la duda tenemos herramientas. Rodrigo, sin dar nombres, sin dar nombres para no entrar en ningún conflicto, pero ¿es buena la carrera de medicina hoy en Argentina en los lugares donde se dictan? Sí. Sí, la carrera de medicina en Argentina es muy buena comparada con otras universidades del mundo porque tiene un abordaje integral. De hecho, muchos de los profesionales argentinos que se están desempeñando hoy en el mundo han sido exitosos porque el abordaje de la medicina en Argentina es integral. Eso, por ahí, a diferencia de otras universidades, por ejemplo, universidades americanas o españolas, donde el abordaje es mucho más particular y se dedica mucho más a la especialidad, el abordaje de la medicina es mucho más integral y eso hace que los médicos de Argentina, los profesionales argentinos, sean muy buscados en el mundo. Por eso es que tenemos también mucho extranjero que viene a formarse en Argentina. La formación argentina es muy, muy buena y de mucha calidad. Hoy en día tenemos un montón de falencias, un montón de cosas, pero lo que es la formación es muy buena. Rodri, recién veíamos el primer caso que contábamos con Pablo, el del traumatólogo. El primer del traumatólogo. Exactamente, que inclusive tenemos los videos porque él mismo lo subía a internet, se lo ve inyectando. Imagino que estaba infiltrando gente por ser traumatólogo. Digo, qué peligros puede conllevar eso, ¿no? Porque una inyección maldada puede tocarte, no sé, algún nervio, cualquier cosa. Bueno, también es tremendo el que va a la casa. Porque vos en una emergencia, imagínate que no vas a andar consultando, vos llamás a una persona que va a tu casa, a guardarte la vida, a la darte y te dice no. Pero ahí te lo manda la prepaga. Bueno, o no sé, o estas privadas emergencias. Hubo una prepaga, ¿se acuerdan? En Villa Crespo, sobre la calle Corriente, que el médico justamente terminó abusando de la chica, digo. Bueno, pero esas son situaciones individuales que no tienen que ver con... Claro, pero digo, pero a veces no es solamente... Yo puedo ser una basura y trabajar acá adentro y no tienen que ver nada. Está bueno la peligrosidad, ¿no? La peligrosidad. A lo que yo voy es a lo siguiente. Dentro del contexto de pandemia también se dio una particularidad y es la no presencia. Entonces consulto a un doctor, supongamos cualquiera, Rodrigo Trucho, y el tipo me da todo un diagnóstico, después me manda una receta por comodidad vía WhatsApp y se armaban unas cosas realmente imposibles por el tema de la pandemia y tal vez eso potenció. Pero vuelvo a insistir, yo estoy en mi casa, tengo un servicio de estos de ambulancia que te atienden en un caso de una emergencia. Llamo, viene el tipo, ¿qué le va a decir? Por favor, dime el documento, a ver si lo puedo encontrar, si lo puedo mirar, si lo puedo mirar, si lo hago. Lamentablemente, a ver, Pablo, vos lo que haces referencia es, por eso te digo, vamos desde lo más sencillo a lo más complejo. Lamentablemente, en ese momento, en el de la urgencia, el accionar de este médico, que no era médico, era delincuente, como bien dijo Martín, por vos pensá que si lo hubiese trasladado oportunamente, esa persona estaría viva hoy en día. Pero uno con un centro asistencial. 1% 1% de muerte. Se salva. Claro. Bueno, pero ahí que haces, en el primer caso, yo, viste, nos recomendamos todos cosas. No, che, hay un traumatólogo, no sabe, la rodilla, olvídate. La gente tiene, tal vez, una cobertura y paga 10 mil o hace un esfuerzo para pagarle a un delincuente trucho. En el segundo caso, y en el tercero, no lo podés manejar. En el segundo, ¿por qué? Porque yo llamo a una emergencia, imagínate, le voy a pedir al hombre que me resuelva y me cuente su historial médico. Y en el otro, hay una complicidad, porque si yo le compro a un enfermero una receta, yo estoy pagando algo que no, o un certificado médico, o, ¿sabés que venden mucho también? Los aptos de los gimnasios. Sí, a un montón de eso. Entonces, ahí yo estoy comprando algo y sé que hay una truchada y el tipo que está firmando, no es ese. Te agrego algo, y las licencias psiquiátricas o licencias de esa que... Eso también me ponen. También, bueno, ni hablar. Por eso, psicólogo, es todas las especialidades, chicos. Sí, lamentablemente esto hay que intentar. Llevar claridad a la gente y entender que está mal, son delincuentes. La mayoría de los colegas es gente bien formada, es gente que trabaja honestamente. Soluciones mágicas nadie te va a ofrecer. Y hay que siempre trasladarse a las instituciones reconocidas. Lamentablemente volvemos a insistir sobre esto. Uno puede tener un consultorio, ser una persona honesta, trabajadora, con toda la formación, pero lamentablemente están estos delincuentes que terminan embarrando la cancha y terminan generando dudas sobre toda la mayoría. Por eso es que se están haciendo auditorías generales y ahora, después de todos estos casos, se empiezan a hacer auditorías, por ejemplo, de los colegios de médicos de la provincia de Buenos Aires, donde le piden a todas las instituciones todos los papeles de cada uno de los colegas que están trabajando y eso se audita constantemente. Entonces, por ahora, es mucho más difícil que un delincuente de esto tenga acceso a una documentación que no le corresponde. Qué bueno. Bueno, Rodrigo, te mandamos un abrazo. Igualmente, que audaz, ¿no? Hay que ser porque hay odontoros, gente que hace cada cosa, ¿no? Intervenciones estéticas, desde un desconocimiento total, ¿no? Qué locura. Sin estar habilitados. ¿Y sabés qué es lo peor de todo, Paulo? Que, por ejemplo, como veíamos el caso del traumatólogo que inyectaba una articulación, vos sabés que existen descriptos, está descripto en la literatura, cuando profesionales médicos hacen este tipo de procedimientos, hay un porcentaje de pacientes que se complica y que hacen, por ejemplo, una infección en la articulación que terminan, por ahí, a veces, lesionando la articulación gravemente. Vos imaginate esto en manos de una persona que no tiene ni idea. Claro, está ruina. Puede ser gravísimo. Está ruina. Bueno, mirá el señor este, ¿no? Un 1% de posibilidades de morir, 99 de salvarse, y termina muriendo porque cae un trucho. Rodrigo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Igualmente.